El ex embajador de Guatemala en Estados Unidos, Julio Ligorría, fue detenido el martes en Madrid. Se encontraba prófugo desde julio, cuando la Fiscalía y una misión antimafias de la ONU revelaron una trama de financiamiento electoral ilícito. Según la acusación, Ligorría presuntamente facilitó que la empresa telefónica Telgua del magnate mexicano Carlos Slim aportara 2 millones de dólares para la campaña electoral del Partido Patriota en 2011 sin reportarlo. Otto Pérez, que llegó a la presidencia por la agrupación en esa campaña, está preso por un escándalo de corrupción en las aduanas. El caso se relaciona a una investigación judicial contra Alejandro Sinibaldi, exministro durante la presidencia de Pérez. Sinibaldi es acusado de crear cinco empresas en Nicaragua para blanquear más de 10 millones de dólares en sobornos de empresarios a cambio del pago de deuda y la adjudicación de proyectos.